Se encuentran con nosotros el presidente de los estados. En las distintas instancias, tanto públicas como privadas, hay paz. Pero también a los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino. En su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana. Ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables. Vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. México quiere al Papa Francisco por su sencillez. Reconocemos en usted al líder sensible y visionario que está acercando a una institución milenaria a las nuevas generaciones. Reconocemos al Papa Reformador que está llevando a la Iglesia Católica al encuentro con la gente. A continuación, el mensaje que nos dirige su santidad, el Papa Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.